A unos días de concluir el 2016, Alfonso André y Botellita de Jerez sorprenden a su público al sumar esfuerzos en apoyo a los niños con parálisis cerebral a través de un concierto íntimo para ayudar a la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, APAC. Pues en realidad la relación más bien es con la estación de radio, Distopía Radio, que me han invitado varias veces a hacer programas especiales y a entrevistas y demás. Ellos fueron los que organizaron este concierto, ellos fueron los que se les ocurrió la idea de apoyar a APAC y a mí me parece fantástico que haya este tipo de iniciativas. Los fondos recaudados en el concierto serán donados para llevar a cabo rehabilitación e integración de personas con parálisis cerebral, donde cerca de 450 personas serán beneficiadas con esta iniciativa. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.